México es uno de los países más peligrosos para la prensa, asegura la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Destaca que en 2023, al menos siete periodistas fueron asesinados en el país por motivos presuntamente vinculados con su profesión. Los dreamers tendrán acceso al seguro médico Obamacare. El gobierno de Joe Biden permitirá a cerca de 10.000 beneficiarios de DACA inscribirse en un plan médico a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible a partir del 1 de noviembre. México repite y gana la medalla de oro en el Mundial de Natación Artística celebrado en París. El conjunto mexicano logró vencer a las representantes de China y España que se presentaban como favoritas en la justa veraniega. Britney Spears y Sam Asghari están oficialmente divorciados. El fallo se produce horas después de que ambos informaran a la corte que habían llegado a un acuerdo sobre la división de sus bienes. Ninguno obtendrá manutención conyugal en el futuro como lo pretendía el modelo.